Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados pide paz a su afición previo al partido contra Santos. En el clausura 2024, la aficionada de Rayados, Maribel Mercado, perdió la vida en el exterior del estadio DSM del Estadio Santos Laguna, cuando fue arrollada por una camioneta en la que viajaban aficionados de los guerreros. A través de sus redes sociales, Rayados de Monterrey lamentó el fallecimiento de su seguidora. Ahora, tras varios meses de la tragedia, Monterrey vuelve de visita a Torreón para el duelo de este sábado. Rayados pide paz tras ser atropellada. Maribel murió y de acuerdo al resultado de la necropsia, el médico legista determinó, como causas de la muerte de la mujer de 51 años, que fue una hemorragia cerebral aguda interna y externa, traumatismo cráneo cefálico severo, traumatismo torácico y abdominal profundo, además de extremidades. Con ese antecedente, el club regio pidió a sus aficionados disfrutar del partido, que no acudan en grupos al DSM y que se mantenga la paz. La seguridad y la alegría de nuestra afición siempre son una prioridad del club de fútbol Monterrey. A nuestros aficionados, quienes verán el partido Santos contra Rayados desde casa, los invitamos a disfrutar de este encuentro de la jornada 7, que se jugaría el sábado 14 de septiembre. A quienes planean asistir al estadio en Torreón, les recordamos que no se permite la entrada a grupos de animación, y los exhortamos a vivir el partido en paz y mostrar un comportamiento respetuoso hacia los aficionados y equipos rivales. ¿Pero qué pasó en el DSM? Según testigos, minutos antes de la medianoche del domingo 21 de enero del 2024, fue una camioneta tipo pick-up en color gris oscuro con placas del estado de Texas, que iba a exceso de velocidad, impactó un taxi en color amarillo, lo que generó que terminara arrollando a un grupo de personas que se encontraban a las afueras de uno de los estacionamientos del DSM. Además de la persona que falleció, cuatro hombres y dos mujeres resultaron lesionados. Entre este grupo se encontraba un menor de 14 años que presentó heridas menores. Por otro lado, Nacho Ambres estuvo a punto de dirigir al tri. Con la llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana en conjunto con Rafa Márquez, diversos aficionados mostraron una gran incógnita sobre el posible desempeño del tricolor, pues recordaron las anteriores etapas de Aguirre con el conjunto azteca, y esperan que el vasco pueda sacar a flote el barco de la selección. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Ignacio Ambres hubiera dirigido a la selección mexicana? Fue una duda que no se podrá responder por el momento. Sin embargo, el actual técnico de Santos Laguna confesó que estuvo a punto de dirigir al tri hace poco más de un año. Nacho Ambres reveló que casi dirige a la selección mexicana. En una entrevista con el medio Récord, Nacho Ambres, quien actualmente dirige a los Guerreros y se encuentra en la posición 15 de la tabla general de la Liga MX, aseguró que antes de que llegara Diego Coca a la selección a principios del 2023, él se había lanzado como posible opción para ser el principal líder en el banquillo. Sentí que me pudo tocar cuando se decide que sea Coca. Estuve en la terna de dos o tres entrenadores. Tuve una plática muy larga con un consejo. Pensé y la verdad me ilusioné que me pudiera tocar, aseguró. Ofreció su ayuda antes de la era de Jaime Lozano. Tantas eran las ganas de Nacho Ambres de llevar a la selección por el camino correcto, que de igual manera se postuló mucho antes de la designación de Jaime Lozano como entrenador del tri, incluso aunque no fuera como director técnico. En su momento me dije, si alguien necesita mi ayuda con mucho gusto, si no me toca estar, no pasa nada. Yo lo voy a hacer por México porque me interesa que ya levantemos cabeza en la parte futbolística. Ambres y su ilusión de ir al Mundial. Por último, agregó que Javier Aguirre es la mejor opción para dirigir a la selección actualmente. Aún así, recalco que uno de sus sueños es dirigir un Mundial con el tricolor. Los tiempos cambian mucho, tengo el sueño de dirigir un Mundial. Si hay una oportunidad, lo haré con mucho gusto y con mucha ilusión. Ojalá pueda ser tomado en cuenta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.